El Intendente de Montevideo, Daniel Martínez, presentó a la Junta Departamental el proyecto que trabaja en la dirección de incorporar las nuevas tecnologías en varias líneas de gestión del Gobierno Departamental. Este proyecto se complementa con la ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento que brinda herramientas para actuar en caso de que las aplicaciones que ofrecen el servicio oneroso de transporte no cumplan con lo establecido en el decreto. Busca justamente marcar las pautas de reglamentación ante la existencia de una nueva realidad con utilización de las tecnologías de la información, que nos permita en definitiva marcar las reglas de juego y bueno, eventualmente permitir el desarrollo de esta modalidad, pero asegurándonos la preservación del servicio público en defensa de todos los ciudadanos y partiendo de la base, aparte de lo que decíamos de que no solo es un servicio público que es garantista para todos los ciudadanos el transporte público en su actual formulación, sino que además está usando un bien que es de todos los montevideanos, no es de quien sea dueño de un vehículo y mucho menos de quien maneja una plataforma de cualquier punto del mundo. Esta globalidad incluye al menos cuatro actores, por un lado el propietario del automóvil, el automóvil en sí mismo, el chofer del automóvil y la plataforma. La plataforma es parte integral de este proceso dado que es la que fija la tarifa en la mayoría de los casos y la que cobra y luego le termina pagando a las personas que trabajan para ellos, que son los que efectivamente, los choferes que hacen el servicio y los propietarios de los automóviles.